Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré a cómo recuperar mis mensajes borrados de Facebook Messenger. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. Facebook Messenger tiene varias opciones interesantes para atraer a sus usuarios. Entre ellas es que se puede archivar las conversaciones para mantenerlas ocultas. Estas son fáciles de restaurar y de encontrar. También es posible recuperar los mensajes borrados de forma definitiva. Es un proceso algo complejo, pero es posible de hacerlo. La estrategia de archivar chat es muy útil para evitar que otras personas tengan acceso a esta área. Si quieres ocultarlo, debes hacer esto. Si estás usando tu dispositivo móvil, vas a ingresar a la aplicación de Facebook Messenger. Es importante que la tengas actualizada. Vas a ubicar el buscador y procedes a escribir el nombre de la persona. Ingresas en el nombre y procedes a escribirle algo. Ahora aparecerá en el chat de regreso. En caso que estés usando Facebook desde el ordenador, solo debes iniciar sesión con tus datos y dirígete a los mensajes de Messenger. Para eso presiona en el icono en la parte superior derecha y luego haces clic en ver todos los mensajes. Seguidamente presiona en los tres puntos y se abrirán varias opciones y presionas en Chap archivados. Inmediatamente se abrirán todos los chap que tienes archivados. Ahora solo ingresas al que quieres recuperar y eso será todo. En caso que quieras ver los mensajes que ya eliminaste, lo podrás hacer desde el móvil. Si tienes un Android, dirígete a la Play Store y busca la aplicación de S-File Explorer. Procedes a instalarlo e ingresas. Inmediatamente vas a entrar a la carpeta de Android y búscala en su carpeta llamada Data. Ahora encuentra una que se llama com.facebook.org. Ingresas y luego entras en Caché. Allí deberían aparecer las conversaciones que eliminaste. En caso que uses iPhone, vas a buscar PhonePap en la App Store. Para descargarla e instalarla, ingresas a la aplicación y buscas la opción de recuperar copia de seguridad de iClub. Inicia sesión y buscas las copias de seguridad. Descárgala de Facebook Messenger y recupera los mensajes eliminados. Y eso será todo. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.